Bueno, vamos a agradecer la presencia del señor Oje y de Vicente Sarasua, que se tiene que retirar por motivos de trabajo. Una pregunta, señor Oje, antes de que se vaya, Víctor Manuel Mendoza, ya me dice que cuál era el representante, la mascota de los Juegos Olímpicos de 68. En realidad, la cuestión de las mascotas surgió después. Después. No, no había la idea de las mascotas. El cimbo era la paloma, ¿verdad? La paloma, que fue un símbolo de una idea del arquitecto, representando la paloma de la paz, la universalidad de la paz, y lo blanco, inclusive, en ese sentido, que representaba la pureza de lo blanco. Y además también lo ha plasmado en las dos cosas, tanto en el edificio del Comité Olímpico Internacional en Vidí, como en el museo. Todo es blanco, representando justamente esa pureza y mármol purísimo blanco, tenido de Grecia, que lo ofreció el gobierno de Grecia. El charrito barrigón no era... No, no era... No, no fue... No hubo mascota de México. No había entonces en los Juegos. Ahora sí hay, todavía más feas. Este es el símbolo, la paloma que justamente le hemos estado utilizando. Sí, qué razón. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, se lo agradecemos mucho, ¿eh? Vicente Sarasúa, muchísimas gracias. Yo creo que recordar es vivir, ¿no? No, sensacional. Raúl Emberato, le agradezco tu programa y el estar con todos los compañeros aquí, de extraordinarios recuerdos. Para mí, todos ellos que los vi en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, formábamos una familia, y una familia en todos dedicados hacia México, y ese empuje que tenían, todo eso los llevó. Usted preguntaba sobre qué sentían y qué había. Mira, justamente el deportista siempre trata de obtener el triunfo, desde luego. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese deportista y el campeón? El campeón es el que sobrepasa ese momento, el que domina esa inquietud, el que domina esos nervios, ese es el campeón, el que saca del fondo en última defensa para empujar. Tiene usted razón, eso que decía Vicente, de ese extra, ¿no? Es el que logra el triunfo, Vicente. Pues muchísimas gracias, te lo agradezco. Al contrario, es un placer, de verdad. Y hablando de los Juegos, vamos a ver esto que tenemos, que se llama Así Viví los Juegos. Al ser le concedida la sede a México, surgieron muchos comentarios y muchas alarmas en el mundo de cómo un país subdesarrollado iba a realizar unos Juegos tan complejos como los que había hecho Japón, y la altura de la Ciudad de México, que perjudicaría a los atletas. En fin, fueron una gran serie de obstáculos que había que ir salvando a base de información para tranquilizar en el ambiente internacional, cosa que afortunadamente después en la realización de los Juegos, se comprobó que eran alarmas falsas, porque muy subdesarrollados, pero pudimos hacerla. No hubo un solo evento que se retrasara, todo hubo una absoluta precisión. Se respetaron todos los requerimientos de todo el mundo. Y la gran respuesta de la Olimpiada de Japón se transmitió a color, pero por el horario no llegó en vivo. En cambio, la nuestra fue la primera que se transmitió a color y en vivo. El doctor Eduardo Hey estableció para los Juegos Olímpicos de México todo el sistema científico, operativo, técnico, para el control del doping. De ahí surgió ahora este control que existe. Afortunadamente, pues, se lograron hacer con muchas incidencias todas las gestiones para que el Comité Olímpico Internacional nos autorizara a no invitar a Sudáfrica. No la invitamos, no participó. Primera ocasión en que había un rechazo universal, un castigo a Sudáfrica, en un evento de esa importancia. Las Naciones Unidas no habían logrado un rechazo así a Sudáfrica. Lo logramos. Y en todo la tradición mexicana de antirracista, promovimos la asistencia gratuita. No cobraron mil mariachis. Entre ellos, pues, vinieron más de cuatrocientos y tantos solamente de Jalisco, de Guadalajara. Los trajo el responsable de los mariachis de Calitán. Con la obligación de venir vestidos de negro para que en el momento en que se apagaba el fuego la gente no se diera cuenta de que estaban entrando los mil mariachis en términos teatrales, en ese oscuro, entraron y cuando se acabó de apagar totalmente el fuego y el estadio quedó oscura, se arrancaron tocando La Negra. Es una música que incita a la alegría, ¿no? Y en ese momento se prendió todo el estadio. Y vino el grito de todo el mundo y la euforia. Los atletas empezaron a mezclar con los mariachis. Entonces, las edecanes, el público, brincó el pozo y se desbordó y fue esa gran despedida. Pues, desde luego, lo que más recuerdo con agrado es el triunfo de los atletas mexicanos. En algunos casos, totalmente inesperado. Porque, como usted recordará, México ganó en esa ocasión nueve medallas, que fue el máximo histórico y cifra que no se ha igualado después de los Juegos de 68. Por otra parte, fue una expresión muy interesante de lo que se puede lograr cuando todo el mundo coopera. Si se tuvo éxito en 68, en el número de medallas, las nueve medallas que todos sabemos, y los 22 finalistas que llegaron a distintas pruebas sin haber obtenido medallas, pero que llegaron a finales, pues, realmente, eso demuestra que todo el mundo colaboró. Que por primera vez en la historia del deporte mexicano no hubo envidias, no hubo desaciertos, sino que todo el mundo jaló parejo para que nuestro país quedara bien ante la, pues, digamos, observación. Por lo que toca a los atletas mexicanos, su rendimiento fue extraordinario. Hablé de las nueve medallas, pero esas medallas fueron en deportes, en algunos en que México siempre había lucido, y otros totalmente nuevos, por ejemplo, en esgrima, por ejemplo, en marcha, en atletismo. Y esto nos indica que cuando se hace un esfuerzo coordinado para entrenar y ayudar a los atletas a dar su máximo, se puede tener éxito. ¡Gracias!